¿Cómo lector de fotolibros también creces? ¿Cómo lector de fotolibros también creces? A mí el color me suele despistar bastante, entonces me resulta más fácil y más placentero, entre comillas, ver trabajos que están hechos en blanco y negro. Me gustan mucho los trabajos autorales que llevan una fuerte carga personal, incluso que tienen un tinte dramático. Son mis gustos personales que son gustos subjetivos. Pero yo me enfrento, por ejemplo, a la obra de fotógrafos en color como Alex Webb y aprendo un montón de composición porque yo para comprender esas fotos necesito mirarlas durante más tiempo porque a mi cerebro, por así decirlo, le cuesta más tiempo asimilar ese lenguaje. Entonces, yo como más he aprendido, siempre lo digo, es viendo fotografía que en principio no es la que a mí me gusta. Y luego hay otra cosa muy importante también. Una cosa es el gusto personal que, como digo, es subjetivo y a veces no atiende a razones. Tú a veces ves un trabajo fotográfico y no sabes muy bien por qué te gusta, pero te atrae y quieres verlo más y quieres profundizar más en ese trabajo y en ese fotógrafo, en ese autor. Pero la calidad sí que es objetiva. Yo puedo, a mí, por ejemplo, ya que he puesto el ejemplo de Alex Webb, es un fotógrafo que llena mucho las fotos, que hace composiciones muy complicadas, que usa el color. Yo soy muy de blanco y negro y muy de fotografía minimalista. Entonces, a mí Alex Webb no es un fotógrafo que me guste, pero yo, Alex Webb, reconozco la inmensa calidad de su trabajo. Yo por eso a veces digo que es importante separar el gusto personal de la calidad. Hay trabajos de calidad que te gustarán y trabajos que no te gustarán, pero la calidad no se pierde en función de que a ti te guste o no.